Radio Universidad de La Plata Radio Universidad de La Plata está considerada la primera radio universitaria del mundo, es la primera radio universitaria del mundo, cumplió en abril 92 años. Nosotros llegamos en algunos casos hasta el municipio de La Costa, llegamos hasta Chascomús, llegamos a Magdalena, a Punta Indio, hacia una población que es más que esto que yo les caracterizaba como quienes viven acá en la ciudad de La Plata, y sobre ese lugar poner a conversar la producción de conocimientos que da la universidad. A veces le cuesta mucho a la academia eso, a veces es muy complejo que la Facultad de Ciencias Exactas le cuente a la población que en sus aulas se desarrollan drogas genéricas que lo que hacen es permitir un acceso, un derecho a la salud mucho más amplio. A veces es difícil que eso se pueda contar, nuestra intención desde la gestión es tratar de revincular esos espacios. Tema puntual como puede ser el aumento de tarifas, en lugar de buscar a un economista que puede salir en C5N o en otro medio, buscamos la voz de algún especialista de la universidad, algún docente de la universidad que nos pueda hablar de por qué el tarifazo, cómo implica el tarifazo, o sea, buscar la materia prima en la propia universidad. Cualquier medio de comunicación que pueda vehiculizar pensamiento y promover que ese pensamiento confluya en acción puede cambiar la vida, no solamente de ese, sino del colectivo. Nosotros tratamos de construir un público amplio, fundamentalmente de raíz popular. Llevar a cabo una agenda que tenga un contenido, por supuesto, nacional en el marco de la Argentina, inserta en la patria grande, pero también que circule la información de carácter local. Hay una frase maravillosa de una dirigente de este país que es donde hay una necesidad hay un derecho y yo creo que si bien uno puede fundar en la necesidad la existencia de un derecho, yo creo que el derecho es una expresión constitutiva del ser humano. Es decir, el derecho a la comunicación es esa posibilidad que tenemos a vivir dignamente, a vivir bien. Gracias. 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 Gracias.